Buenas, estamos en una ranked y vamos a jugar Brown. A ver que tal. Bueno tío, es que vaya rollo. Yo farmeo campeones, están jugando super defensivo la Leona y la Asset. Solo a farmear, tío, vaya coñazo. Viene alguien, ya lo sabía, viene el DT. Vete, vete, Samba. ¿En serio? Tío, encima de que juegan defensivo, tío. Bueno, están jugando al error, ¿sabes? ¿Qué hacen a Nidalee? ¿En serio, Nidalee? ¿En serio me van a matar por tu culpa? ¡Ay, vaya partida! Hoy no es mi día. Estoy teniendo partidas de super mala suerte. Y estas otras, tío. Se salvará y todo, ya verás. Encima se salvan, es que... ¡Wow! ¡Qué mala suerte! La Nidalee, no sé por qué. ¡Buah! Me ha hecho poner un pin ahí. No sé para qué, tío. No sé qué hace la Nidalee, tío. Toma, el baiteo. Vamos a ver si les podemos matar. Nada, está el Yi. El Yi siempre está aquí, tío. Son premades o algo. Vaya coñazo. Cuán defensivo y encima son premades. ¡Oh, my God! Pues nada. Yo no puedo hacer nada. No puedo jugar agresivo. El jungla nuestro es malísimo. Jugando en Nidalee, no sabes jugar en Nidalee. Pues nada. ¡Gigi! ¿Qué haces, tontita? Eres malísimo. Compañero. Bueno, está aquí. ¿Estás a Pequé o qué? Me da suda si está a Pequé, la verdad. Joder. Ulti de Gampan. Están sincronizados aquí la gente, ¿sabes? Estoy muerto. Y el Yi siempre viene, tío. Justo en el momento viene. Ulti. ¿Buena? Le mata bien. A tomar por culo el Yi. ¡Qué asco, tío! Vete a jugar Yi con tu madre. Y tú también con el Gampan. ¡Qué cansina la gente, tío! Quiero venir. Y no vienen, tío. Yo creí que me iba a seguir. Sandra. ¿Por qué se ha ido a medio? Oh my god, tío. Oh my god, tío. Venga. Cagala el árbol. Venga. Fallo la Q. Fallo todo. Estoy hoy noob. Estoy noob, tío. Bueno, no ha muerto nadie. No, ahora viene el Yi y se lleva a muertes, tío. Y no ha hecho nada en toda la puta partida. Solo viene, mata cuando es suyo y ya está. Y no hace nada. Y se escapará y todo. Venga, dale. Oh my god. Ay, buenas, Sandra. Dios mío. Es irremontable esto, tío. Es que no toca equipo. No hay equipo, ¿sabes? Venga. Les matamos, eh. Tienen las marcas mías del stun. Stuneado. Venga. Matarle. Bueno. Otra vez el Yi. Nos mata el Yi. Otra vez. Es que siempre igual, tío. Siempre pasa lo mismo. Venga. Leona muerta. Mejor de matar a Leona. Que está a un toque. O el mono también es más malo, tío. Me tengo que flashear y todo. Qué asco. Puto. Manco de los cojones. Vaya equipo, tío. Y solo valemos yo y Sandra, tío. Y ahora sí yo estoy jugando mal, eh. No estoy jugando del todo bien. O el tonto este también. Tienen las cojas Yi. Qué pesado en los Yi, tío. De los cojones. Vale. Le van a matar encima a la Free Baron. Eres tonto, tío. El Yasuo es tonto. Vale. Les ha dado un Free Baron. No vamos a poder ir. No. No podemos. Venga. Yigi. Gracias. Gracias Yasuo, amigo. Les ha dado un Free Baron. Vale. Nos matan, eh. Voy a intentar proteger, pero... Vete. Yo muero, eh. Bueno. Me mata el Gunplan, sí. Ay. Mira, mira. Bombo Combo. Del Gunco. Oh. El primer Bombo Combo que hacen. Y aún así no sirve para nada. Siempre que me toca un Yasuo, lo hace mal. A la... Y mata a la... A Sandra a la Peque. Pues nada. Yi, Yi. Partida. Todo mala suerte. Mala suerte, joder. ¿Por qué me tocan estos equipos a Miti? En fin. Nos vemos.